Consolidar una matriz de riesgo y control de frontera para conocer la situación actual de los municipios fronterizos en materia de habitantes que han retornado de Venezuela es el objetivo principal de la gobernación de Norte de Santander, Cancillería y alcaldes del departamento. Por esta forma podemos pedirle al gobierno nacional mayor presencia no solamente en la parte económica sino en la parte de las instituciones para solucionar como el caso de que se ha presentado de la registraduría porque solamente están autorizados el municipio de Cúcuta, Villa de Rosario y los patios para registrar los niños que han llegado que son de hijos colombianos que nacieron en Venezuela pero queremos que eso se pueda extender y que se le pueda dar la facilidad para que se haga en cada uno de los municipios para que puedan tener salud, para que puedan tener educación ya que están iniciando desde las matrículas para el próximo año más otras dificultades que se presentan pero que las queremos saber realmente desde los municipios. Con la construcción de la matriz se podrán generar estrategias unificadas con entidades del Estado a través de planes de trabajo que ofrezcan soluciones a corto plazo sobre la situación de dichas familias. Lo que vemos principalmente es que hay un tema de registro, hay muchas personas colombianas que han retornado pero que traen sus hijos o sus esposas o gente procedente de Venezuela muchos de esos niños requieren el registro civil para poder estar afiliados al sistema de salud luego hay un proceso de inclusión de estas personas en el sistema de protección social y también en el sistema educativo por ejemplo pero que tiene que ver con menores y posteriormente también hay unos componentes de generación de ingresos porque estas personas llegan en busca de trabajo, llegan en busca de generar sus ingresos para poder subsistir. Por su parte en Toledo alrededor de 350 personas han retornado al municipio en busca de nuevas oportunidades que permitan mejorar sus condiciones de vida. Están llegando bastantes toledanos que vivieron muchísimos años en Venezuela y han llegado con sus familias, con sus niños, buscando escuelas, buscando cupos en los CDIs sin ningún documento colombiano, estamos en todo ese proceso de poder legalizar todos esos retornados de Venezuela y poder brindarle las herramientas por lo menos para que no pasen necesidades en el municipio.